Higuera de Mario Carvajal Préstame tus manos para subir a la higuera A lo lejos las estrellas roncan sobre esta fantasía de piel Cuando me llevas a tu minuto de cadera Amor, ya no tengo alas para apartar de mí este naipe Si me desdoblo en tu sombra solo persiste tu reflejo apagado en mi ojera A lo lejos mis amigos ya no saben soñarme cuando pienso en tu madera Es el fuego sembrado junto a los manantiales Cuando el asesino infarta el ventrípulo de la rayuela Es la soledad de mis ojos sangrando por tu falda Amor, no sabes cuánto duele vivirte en los vacíos Si la muerte recorta este barco con su tijera Solo préstame tus manos para subir a la higuera Amor, ya no tengo alas para decirte quiero Solo mi tacto deformando pirámides sobre el ombligo de la primavera Es la soledad de mis ojos sangrando por tu falda Amor, ya no tengo espejos para sangrarte en mi ojera Solo esta soledad de mis ojos multiplicándose en tu mirada Solo esta fiebre de algodones y agujas Solo préstame tus manos para subir a la higuera Amor, ya no tengo alas para subir a la higuera Amor, ya no tengo alas para subir a la higuera